¡Ella es Insel Macías! ¡Apárense bien las cintas! ¡Y ahí va a todo lo que da el toro mecánico! ¡La bestia! ¡Se le va a salir la despensa! ¡Como la sanguelotea de un lado para el otro! ¡Poroco, poroco! ¡Señor, se le va a salir la despensa! ¿Qué está pasando, poroco? ¡Vamos, sí! ¡Ay! ¡Me dijo bien con carrete de espero que esto llegue! ¡Ella sí sabe montar! ¡Se nota! ¡Ay! ¡Cayó volando el zapato! ¡No nada más el zapato, señor! ¡Ay, no! ¡Eh!